La transparencia en el gobierno del actual presidente Luis Abinader solo se registra y aparece en sus discursos y en los papeles escritos cada vez que trata de rendirle cuentas a la República Dominicana. Pero en la práctica, ¿qué estamos viendo los dominicanos? Bueno, un gobierno que toma dinero prestado para la compra de líderes opositores, le hace diputados, alcaldes, regidores, para persuadirlo a través de los recursos y llevarlo, inscribirlo y juramentarlo en el Partido Revolucionario Moderno. Por otra parte, vemos cómo todos los funcionarios de distintas instituciones públicas, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud Pública y todas las instituciones del gobierno están obligando y presionando a los empleados públicos a que se inscriban de manera obligatoria en el Partido Revolucionario Moderno, su pena de ser cancelados y desvinculados y o desvinculados de la Administración Pública. Pero también vemos cómo el presidente Luis Abinader y su desesperado grupo de las fallidas de la elección hasta ha utilizado a la Junta Central Electoral a su pleno para tratar de resolver sus problemas internos con el tema de las reservas del 20% de las candidaturas. en la República Dominicana. Es lamentable que un presidente que prometió transparencia, que prometió manejo decente de los fondos públicos, esté haciendo todo lo contrario. Y hoy no puede explicarle a la República Dominicana el destino de más de 30 mil millones de dólares tomados prestados de manera irresponsable sin que pueda exhibir ningún logro, ninguna obra importante que justifique esa irresponsable y astronómica suma de dinero en dólares tomados prestados.